Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias a Patti Ruiz Sanchondo, Procuradora Social y obviamente al alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, a todos los compañeros, compañeras, a los beneficiarios. Este programa, que esta ya es la cuarta entrega, Patti, cuarta entrega en este año, recupera y amplía el programa original de apoyo a las unidades habitacionales. Como bien explicaba Patti, las unidades habitacionales pues tienen la característica de que son espacios privados, regímenes condominales, regímenes sociales y las áreas comunes, principalmente en las unidades que llevan muchos años, algunas 50 años, 40 años, se han ido deteriorando por diversas razones. Uno, porque a lo mejor no hay buena organización en el condominio, otra, porque no hay suficientes recursos, porque sencillamente no nos alcanza para poder mejorar las unidades habitacionales, y otra, pues porque ya requieren un mantenimiento mayor. No es lo mismo el mantenimiento menor, que se hace todos los años, que alcanza para las cuotas, a un mantenimiento mayor en un lugar en donde se requiere mejorar el drenaje, mejorar las luminarias, mejorar el agua potable, o muchas otras cosas dependiendo de la unidad habitacional. Este programa, como bien explicó Patti, lo instauró el licenciado López Obrador en la idea de que hubiera un recurso público para las áreas comunes en unidades y conjuntos habitacionales. Se fue después, sobre todo en los últimos años, desvirtuando el programa y se convirtió en un programa, como muchos otros, de compra del voto. Entonces ya ni siquiera era para áreas comunes, sino ya se le daba a cada familia un recurso, no se sabía muy bien para qué era, pero era un recurso directo a cada familia, que en realidad no se repercutía en el beneficio de las unidades habitacionales, porque en realidad su objetivo era otro. Bueno, eso se acabó en el gobierno de la ciudad, se acabó el uso de los programas sociales como formas clientelares o de compra del voto, desaparecimos muchos programas que a eso se dedicaban, y privilegiamos los programas de apoyo a vivienda, a educación, a mejora de espacio público, y este es el objetivo de este programa. El año pasado se destinaban 110 millones de pesos, este año estamos destinando 240 millones de pesos para este programa, el doble del año pasado. Y tiene dos objetivos, uno pues directo, el dar el recurso económico para la mejora de los espacios públicos de las unidades habitacionales, y el otro que lleva muy bien Pati como procuradora social, que es reforzar la organización comunitaria de las áreas comunes, de los condominios, de los conjuntos habitacionales. Aquí en la ciudad nos reconoce el mundo entero por ser una de las ciudades más solidarias del mundo. Tenemos una tragedia, toque en madera, un sismo, algo así, y salimos todos a ayudar, nadie se queda en casa, todos salimos a darnos la mano, a ayudar al que lo necesita, a que no se quede nadie sin ser apoyado, salimos todos a las calles. Pero en la vida cotidiana a veces no actuamos de esta manera. Y vamos en nuestro vehículo y no nos importa el de junto, nos pasamos el amarillo a ver si llegamos adelante y nos quedamos a la mitad de la calle y no importa el otro. No todos, ¿verdad? Algunos. En las unidades habitacionales a veces pasa lo mismo. Somos bien solidarios y el vecino nos necesita por una tragedia, pero en la cotidianidad, pues lo único que hacemos es quejarnos de este y del otro y del otro y del otro. Y se ha perdido la organización comunitaria en estos espacios, que es vital, porque como viven cientos de familias, a veces miles de familias en un solo espacio, pues se requieren necesariamente de la organización. Entonces, este programa tiene el objetivo de dar el recurso, pero además de promover la organización comunitaria en los conjuntos habitacionales, en las unidades habitacionales, y recuperar esta solidaridad en la vida cotidiana, que es fundamental para el civismo y la vida de nuestra ciudad. Somos nueve millones de habitantes, 22 millones de habitantes en la zona metropolitana, en donde todos compartimos. Y el gobierno tiene muchas obligaciones, pero también los ciudadanos tenemos algunas y requerimos de civismo para poder mejorar la vida comunitaria. A veces nos dicen al gobierno por qué no recogen la basura, pero a veces o pocas veces nos cuestionamos y por qué hay tanta basura en la calle, quién fue quien tiró la basura en la calle. Entonces, esta parte del civismo es un elemento sustantivo del gobierno que estamos encabezando. Cambiamos las fotos cívicas, las fotomultas famosas que todos odiábamos porque eran en realidad una corrupción, por un programa que se llama Fotocívicas. Y tiene la palabra civismo porque lo que hace es que si uno viola el reglamento de tránsito con cierta... ¿cómo se puede decir? Les damos chance a los automovilistas. Por ejemplo, si dice 50 kilómetros por hora, pues tienen que pasarse más del 10%, más de 10 kilómetros para que reciban una notificación. Entonces, recibe una notificación si uno viola el reglamento de tránsito en la casa. ¿Y qué tiene que hacer con la primera notificación? Entrar a una página de internet y pasar un examen. Lo puede pasar uno las veces que quiera, 10, 20, 30, hasta que uno lo pase. Y ahí, pues ya se corrige la multa. Si viola el reglamento de tránsito por segunda ocasión, pues tiene que hacer otro examen. Un poco más difícil, pero hasta que lo pase. Si es la tercera vez, pues otro examen. Si es la cuarta vez, pues ya se tiene que ir a la Escuela de Manejo del Politécnico Nacional, gratuitamente. Pero allá se tiene que ir para ver si aprende a manejar. Y si ya viola el reglamento de tránsito cinco veces, no es multa económica. Hay que ir a hacer trabajo comunitario. Entonces, hay que ir a barrer las calles, hay que ir con la jefa de gobierno que todos los sábados hace trabajo voluntario en los sábados de Tequio. De tal manera que aprendamos que violar el reglamento de tránsito pues es algo que afecta a todos los demás. Entonces, está bien que no haya estas multas abusivas, pero tampoco puede ser que no tengamos civismo en la ciudad. Aquí cada uno tiene que hacer su parte. El gobierno hace su parte, pero también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Así que esta es una de las esencias del programa que entregamos hoy. Quiero comentarles de otros programas sociales que hemos impulsado con el gobierno de la ciudad. En vivienda, una parte le estamos dedicando a vivienda en conjunto, otra parte igual a mejoramiento de vivienda, créditos de mejoramiento de vivienda que tienen cero por ciento de interés, que lo está dando el INVI. Si uno quiere mejorar su vivienda, va al INVI. Y ahí es directo, no requiere ninguna organización política, nada de nada, directamente se hace el beneficio de la mejora de su vivienda. Ya estamos destinando mil cien millones de pesos, mil trescientos para conjunto. Y este y el próximo año, la mayor parte del apoyo a vivienda va para la reconstrucción, que muchísima gente perdió su vivienda en el sismo del 2017 y que en realidad prácticamente no fue atendida. Son tres mil quinientos millones de pesos destinados a la vivienda que fue dañada por el sismo. Esperamos cumplir en este y el próximo año y el tercer año y a todo eso lo dedicaríamos a ampliar los programas de vivienda, de mejoramiento y de vivienda nueva y también de unidades habitacionales. Por otro lado, una buena parte del recurso lo estamos dedicando a educación. Nosotros, Armando, yo lo conocí en la Universidad Nacional Autónoma de México, él era trabajador de la universidad, ahí estaba en la Facultad de Economía, y siempre luchamos por la educación, por la educación pública. Y ahora que llegamos al gobierno, pues estamos dedicándole una parte de los recursos de educación. Es la mejor inversión que podamos hacer. Hicimos gratuitos los CENDIs, que antes se cobraba una colegiatura, ahora son gratuitos, la educación inicial y los centros infantiles del DIF. En la educación básica estamos trabajando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal que todavía tiene la educación básica, pero de nuestra parte estamos haciendo un programa para las escuelas que tiene su base en este programa de conjuntos habitacionales. ¿Por qué? Porque llamamos a los padres y madres de familia, los organizamos, y para el mantenimiento menor de las escuelas no contratamos empresas, le damos directo el dinero a los padres y madres de familia para que ellos nos ayuden a arreglar las escuelas, inclusive se pueden emplear en los programas. Estamos apoyando a todas las escuelas públicas de la ciudad, preescolar, primaria, secundaria. Es un apoyo que va entre 50 mil y 250 mil pesos, de tal manera que esas fallas que tienen las escuelas públicas, de que no sirve el baño, de que hay goteras, de que el piso se levantó, todas esas cosas puedan ser arregladas por los propios padres, madres de familia, en coordinación con los maestros. Y además este año aumentamos el apoyo al doble en útiles y uniformes escolares. Este año ya están recibiendo tarjetas en donde hay 820 pesos para primaria y 900 pesos para secundaria de apoyo a útiles y uniformes escolares. Y a partir del próximo ciclo escolar, y gracias a que la gente pagó muy bien sus impuestos en la ciudad, estamos regresando ese recurso a la educación. Y entonces, antes había un programa en la ciudad que se llamaba Niños Talento, en donde solo a los de 9 y 10 de promedio se les daba un apoyo. Pero muchas veces los niños no tienen 9 de promedio, no porque no quieran, sino por muchas otras condiciones. Y eso no quiere decir que no estén haciendo un gran esfuerzo. Entonces, a todos los estudiantes regulares, la beca de Niños Talento se hace universal, y le llamamos Mi Beca para Empezar. Entonces, a partir del próximo ciclo escolar, todos y todas las niñas de primaria y secundaria de la Ciudad de México van a recibir un apoyo de 330 pesos mensuales para la base que requieran. No es mucho, pero es una ayuda. Como les decía ayer a los padres de familia, es por niño y niña, no es por familia. De tal manera que si tienen cuatro hijos, lo reciben cuatro veces. Eso no quiere decir que queremos que tengan cuatro hijos, ¿verdad? Pero lo reciben por niño y por niña, de tal manera que ya es un pequeño apoyo, sobre todo a las madres de familia, que son quienes, no por nada, pero estamos ahí más pendientes de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Así que, pues esta es una parte muy importante de los recursos. Todo esto se puede hacer, pues gracias a que no hay corrupción, ya que el recurso se está utilizando para lo que se necesita. Aprovecho para decirles que estamos haciendo una inversión histórica en agua potable, en drenaje, también en transporte público. Este año ya compramos 40 nuevos trolebuces. Estamos adquiriendo este año 200 autobuses de la red de transporte de pasajeros. Estamos haciendo una inversión muy fuerte en el metro para la mejora del metro, de tal manera que tengamos un transporte de calidad en la Ciudad de México. Así que, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero felicitar a Armando por el espléndido trabajo que está haciendo aquí en Iztacalco. Y muchas felicidades. Enhorabuena por estos recursos.